El Amuleto Encantado Y por suerte desde entonces he aprendido a controlarlo ¡Por supuesto! Pero cuando al fin conocí al Maestro Fu ¡El Maestro Fu es el último miembro de la Orden de los Guardianes! Empecé a comprender lo poderosas que son estas joyas mágicas Al alimentarse de ingredientes específicos, los Kwamis obtienen poderes especiales La mezcla específica de cada poder está listada en el Grimorio Uno de los poderes me permite moverme con rapidez bajo el agua y respirar con normalidad Otro me da un traje especial para resistir temperaturas muy bajas Y esquiar en superficies congeladas Me encantan mis trajes de AquaBoss y Lady Eyes Pero lo que más me gusta es cuando uno poder es ¡Tiki! ¡Log! ¡Una! Si uso varios Miraculous a la vez, puedo unir sus poderes y hacerme aún más poderosa Y puedo usar otros Miraculous además del mío ¡Muyo! ¡Arrué! Y ahora soy Multiratón Pero puede ser peligroso Así que lo más seguro es usar uno a la vez También puedo cambiar mis poderes con los de Cat Noir Como la vez que fui Lady Noir Creo que fue mi momento favorito Soy la astuta, graciosa y encantadora Lady Noir Observa y aprende ¡Cataclismo! Y lo mejor es que no los hemos usado todos Aún quedan muchos poderes por descubrir Como el poder espacial, ¿te lo imaginas? Luego te cuento, querido diario ¡Hasta la próxima!